Chicos, el día de hoy estaba con Duxo y nos pusimos a construir una casita chiquita nomás de tierra Y quería mostrárselas porque quedó un poquito chévere la verdad, nos esforzamos Casa simple Así de chicos, hicimos una casa piolaza, les voy a enseñar primero la casa de Duxo Está aquí, su casa Ah, te voy a enseñar mi obra de arte Pucha Pasa por favor, siéntete como en tu casa Ah, mira, estos lugares rupestres Aquí le pone un poco de vidrio para que le dé un poco de iluminación Está chévere, la verdad, de luna 10 le pongo un 9.8 Puta, gracias, Duxo Gracias por esa calificación tan generosa Chicos, ahora vamos a... Ya sabía que mi casa lo valía Puta, menos mal Chicos, vamos a ver mi casita ahora chiquito Ah, qué asco, qué es eso Chicos, la verdad es que no van a comparar ya mi casita con la casita de Duxo Pero... ¿Cómo haces esto? No, 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 acá dice... Ah, mira, escribes en inglés y todo ahora Ah, claro, P Te pasaste con tu construcción, yo no sabía Pucha madre Ahí está, P, mira Oh Ah, la verga, P Qué chévere Chicos, lamentablemente eso me tardó un segundo Un minuto me tardó Entonces me avergüenza, la verdad No van a compararte con tu casa Pero hay que importar, vamos a presionar esto de aquí Para que se escondan, P Ese se esconde, mira Cuando no quiero, cuando estamos de 10, no lo necesito Entonces los escondo, P A la, a la verga, wey, what the fuck La verdad es que, chicos, no hay nada comparado con la de Duxo Pero no me insulten, pero no insulten en los comentarios No es por aquí, mira No está mal, eh, no está mal Como es mi casa más o menos Ahí vas, ahí vas Te vas acercando un poquito Pero párate en el centro, mira, párate ahí Espérate Sientes, sientes como que el... ¿Sientes algo? Siento, siento... Esta Yo quería parar el tiempo Que bueno Oh, mira, mira ¿Qué eres? Espérate, espérate Oh, mira, mira, presiona, presiona Sí, ya, para la guardia Te voy a dar los sonores, presiona este botón Ah, ah, ya Fountain, a ver Ya, ya, ya ¿Viste? Ah, no Ah, que a veces se volvió ¿Esto se volvió? ¿Se volvió rosado? Ah Ah Claro, pues Ni siquiera sabes que me caigo en la opuesta en tu cara No, 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 es que Ahí, ahí, ahí he hecho algo, ahí he hecho algo Ahí se crea, se crea una fuente Es una fuente, se crea una fuente Me voy hasta el cielo, muchacho Mira, yo soy tu nuevo Así como esos, esas cosas de hielo Oh, ya, ahora, mira Es una fuente, entonces Tiene que terminarse, creo Ah, no, no, mira, sal, sal, mira Ah, no, falta, 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 falta ¡No, salte ahí! ¡Me la vas a caer! ¡Te veo, te veo! ¡Sauro, no, vale! Casi bugueas mi mecanismo que me costó bastante Mira Ahí se derreí ¡Oh, mira, mira! ¡Ah, no! Lo que pasa es que se ha demorado un poquito Me faltó un tick en un repetidor Porque eso tenía que deshacerse Antes de que la aguita, esto, bajen Pero ya que es bueno Pero ya que es bueno Chicos Eso ya se le bajó un punto, ¿eh? Soy principiante Pero ya estáis en la noche Sí que voy a sacar mejor las luces Porque Ahí está, ahora sí Un cámara para que ilumines Ve el camino Claro, porque si no, no veo El de Wii Vamos a ver por aquí que cosa había A veces no me acuerdo Mira, ahí están los pequeños mecanismos ¡Ah, su! ¡Wow! Este es para abrir mi puerta Ah, jeje Es para la puerta principal, ¿no? Claro, porque otra cosa no Ah, voy a ver qué hay aquí Y acá, ¿qué hay? ¿Aca qué es esto? Mira, mira, mira ¿Fuegos artificiales también para Navidad? ¿Para Año Nuevo? Así reventes tus cohetazos ahí ¿Aquí? ¡Claro! ¡Pues estupidez! No, mentira, ¿qué es esto? ¡Ah, ya! Lo que yo quería Lo que yo hice ¡Navidad! Eso porque el sucriptor dio like, ¿eh? Ah, claro, pero cada vez que den su like Su respectivo like Va a salir un fuego artificial en su honor Claro, ¿ves? Vamos por aquí Vamos a ver qué cosa hay en la granja Uy, no, mi pollito Ahí lo llamo Pollín ¿Qué es el nombre? Es el nombre No hay imaginación Yo voy a poner nombres de los pobres Los animados ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si creciendo Clica a Pollín? ¿Me lo como? No, lo que pasa es que Pollín te mata Es un de mi sabe de Redstone, ¿no? No, pero acá sale la Pollín Aquí está su casa, mira Aquí está su casa, mira Aquí está su casa, Pollín ¿Pollín? ¡Claro, me! La guaría... La guaría de Pollín, ¿no? La... La... No, no, no La Pollín Cueva La Pollín Cueva, aquí puedes poner así Digamos, le quitas todas las... Uy, me caí un poquito Esperanto que quédate ¡No, le caí tu patina! ¡Vale! ¡Fuera! 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 Yo voy cortado la lana del blanco, ¿ya? Y si... Y después... ¿Dónde está el blanco? Después viene solito aquí, ¿ya ves? Mira, abre la lana blanca ¡Puta! ¡Y un huevo! ¡Mira! ¡Aja! El Pollín también se mete a veces a hacer tonterías, ¿eh? ¡Aja! ¡Puta ese Pollín es todo un travieso! ¡Oye! ¡Mira! 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 ¿Cómo que va grabando? Y después presionamos y se bajan de nuevo ¡Más sencillez! ¡A veces Minecraft es muy fácil, eh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo has aprendido a hacer todo estos mecanismos, Dariq? ¡Enséñanos, por favor! Nada, vi un tutorial de dos minutos y... ¡Ah! y aprendí todo ¡ah! ¡A la puerta para entrar a la puerta y a la entrada! La puerta de la puerta era estúpida ¿Quién es esto? ¡Ya mira aquí! ¡Oh! ¿Ya vas a dejar entrar a tu casa ya? al fin? Entra! No, pero limpito lo voy a primero Ah, sí Puta, lo siento Ahora sí puedes entrar Puta, qué chévere Mira, Bridge, esto de aquí es para quitar el puente Cuando no quiero que nadie me moleste Lo quito, ¿no? Porque... Salve Salve Mira, piolazo porque salió al lado, ¿no? Para que nadie venga a molestarme Ah, sí, pero ya no puedes pasar a tu casa ya por la puerta No, sí puedo Salve Salve Salve, puto, morío Tengo miedo Estás temblando Que envidia de la casa Hombre, ¿qué es esto? Mira, mira, esto es para meter este Para... Está mal Esto es para cuando... Seguridad Una cárcel, déjame libre Sí No, no creo Está bien, te bajas libre solamente porque... Por ahí vienes Gracias Sácame a pasear Uy, no Uy, yara, yara ¿Y esto qué es? Ah, claro, me olvidé de mi escalera P secreta que hice el otro día Ven, baja A la virga, mi What the fuck A ver, a ver Y... ¿Y esto qué haces? Esto es un ascensor hacia abajo Ascensor Pero no sabía hacer este ataque simple Y luego con los ojos cerrados Puta, lo siento El casa de tierra no tiene estas cosas Pero igual está bonita Ah, bueno, hasta ahorita me vas ganando, pero... Ya, más adelante, de repente ganaré Ya está llegando al 5 de puntuación Claro ¿Viste esto? ¿Viste esto? Esta caja fuerte Ah, aclárate, aquí tú pones tu... tu... tu esto Mira, la clave esa que es 2, 4, 6, 8 Y se abre, mira Mira, aquí 4, 2, 6, 8 Claro, ve Puta, no sabes ni tú tu clave, ah Qué bien Ah, no, lo que pasa es que este lugar no me gusta, ve Ah, este es para el chiquita Oh, qué chévere, mira cómo es tú, weón Piolazo, ¿no? Uy Chico, piolazo No, yo lo hago por las escaleras, pero... No, escaleras me cansa, pero... Mi pierna de Minecraft se cansa Ah, carame, chico, te hay que descansar las piernas de Minecraft aquí y cuidarlas Aquí está mi esto de comida, yo puedo elegir aquí Y me sale mi comida, eh ¿Cocinada? Claro, qué estupidez Uy, le da re, pio Mira, 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 qué chévere A ver, acá hay comida Toma, toma, toma Te invito un poquito a almorzar, te invito, ¿no ves? Ah, ay, ay, qué bueno, qué bueno Ya tocaba, pero ya tocaba Ah, mira, ese también, es otro Puedes bajar ¿Otro de esos? ¿Y qué hay? Acá hay comida también Te pede, te pede Ah, presione el botón y bájate Allá voy Pero había un botón, bueno, no importa Este es mi acuario Tu PC Ah, a ver Uy, qué chévere Oh, esta... Esto sí está bien chévere Claro, ven Ahora sí te ganaste un puntito más a tu puntuación de la casa Va a ser total 6 Casi te alcanzo, ¿eh? Casi... Oh, 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 oh Este es mi... No, no, no voy así, ven, 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 ven Puta, lo malogras, ¿no? Tienes que venir, Javi ¿Por qué? ¿Te digo? Allá voy Tienes que presionar el botón Y recién avanzar Ya voy Presiono el botón y avanzo Voy Digo ¡Oh no! Que che... Qué chévere O, qué chévere Claro, que viene corriendo Yo estoy volviendo !! Aquí, aquí imagínense Aquí, aquí, aquí digamos pides una cabeza de Wither Quiero una cabeza de Wither Quiero que... Sea rojo Y rosado Y también que sea de 10 Y me la trae a Solita pero por qué se bajan los mps es que aquí metí un poquito de redstone y ya se puso a quejarse mejor vamos a pucha madre esto le quitó un punto a tu casa a chamar el punto que tanto me había costado para nosotros que tenemos casitas de tierra no podemos tener este tipo de construcciones que respetarnos no sé a mí se para la cometa mis animales y te da un diamante aquí aquí se prende cuando entras no me tienen que presionarlo para entrar y ahí luce eso es lo que yo viste a luz natural además de una cámara tú pides por ejemplo quiero este un poco de armadura para que te cambien y después lo regresa porque no quiere nada y manda a otro y ya donde viene de donde vienen los alianos tienen su casita acá dentro de la mansión a los temas clarizados para esas basuras digo digo vamos a subir nomás qué más sorpresas tiene para tu casa a ver si es que llegas a la puntuación de 9 aquí tengo un humilde un humilde beacon vamos a entrar en el portal no aquí no hay nada en realidad aquí no me he molestado en construir nada la verdad y ahora parece una mancia en el nether no pero esto mira que es esto nada que es esto mira hay que revisar esto luego me da asco te voy a te lo voy a dejar pasar te iba a quitar un punto pero está bien pasar sólo porque puto me salvé chicos aquí mi mesa de encantamiento fe aquí donde estaba parado justo puto así que coincidencia todo calculado claro porque aquí a veces encanto pero ya no me gusta fe mucho la mesa de encantamiento se lo voy a guardar a veces me encantas pero no a ella puta que sed oh mira mira la poción de speed ah ah también eso tenía aquí tengo para para que me den para que me lancen experiencia aquí aquí un poquito ah del otro lado todavía y mi sala de cofres fe aquí tengo para encantar aquí toma te regalo un libro uno nomás fe dámelo por favor agarra cualquiera fe el que tú quieras me agarro el de eficiencia para a ver si es que llego a hacer mejor mi casita de tierra aunque aún así no lo ha superado puto quisiera ahora voy a guardar esto porque la verdad que no me gusta guardar digo ver mucho mi cosa voy a guardar también voy a guardar el yunque no no lo guardes a lo mejor no ay ya si quiero guardar ya si lo guardas totalmente puto ya no lo veo ya donde estará el yunque a un toque viste el que estaba acá el último oigan que cheve liberen liberen a huir a ver si voy a guardar o no ahora ahora enséñame la decoración pide de tu casa a ver si es que quiero subir un poco los puntajes ah ah ya este ah por aquí ven mi sala mi comedor fe ah ya ah este es mi piano este es mi piano no por como lo veo pero te desafinamos pero ya que importa a nada puta lo bueno que lo tienes aquí esta mi mapa aquí esta mi mapa como iba tu cuarto ah ahorita vamos porque es un la verdad es que me salio mal pero ya que me importa a mi a mi esto es para poner seguridad digo para poner mi mechero pero cuando no quiero ahorita me lo guardo no mas es para poner seguridad y sale una una chimenea y un tambor hay que subir hay que subir por aqui mira lo mantas guardale por donde ah ya por aca por aca este es mi cuarto no este es el cuarto de visitas el mio es un poquito mas grande ah ya aqui aqui te puedes quedar tu si tu casa basura se destruye no mentira no yo creo que no creo que no lo acostumbraria a este tipo de casas tan feas pero pero gracias por la oferta aqui puedes poner velocidad y presionas el beacon oh oh tienes helicóptero privado y todo ah eso me lo encontre una vez pero ya es el ping pong oia este es tenis ah ah mira este es este lo que le dice a cleopatra un monumento pero la verdad no me gusta mucho como quedo porque los chicos salio un poquito raro pero ya que importa este es el monumento de rokin ah ese es el perrito de rokin ah mira esta mi faro quiero ver a ver esperate pe no vamos a ir asi nomas como crees que me voy a mojar aca si te mamaron bueno te mamaste digo claro como crees que voy a pisar el agua me mojo tard night sensor dia y noche sensor osea que de noche hace otra cosa esto ah no creo que de noche se prende creo hay que subir a ver que hay chicos estoy nervioso pese a que yo lo hice aqui estan no hay nada o que paso aca que paso en ese cuarto ah lo que pasa es que aqui estan todos mis diamantes pero me los gaste un poquito en comprar chicle oh mira que es eso como cuando tu abuelita te da 10 soles y te dice para tu chicle a mi me daban 15 soles y para tu chicle la tienda oh mira que chevere y si alguien pone time set night vas a ver que se prende solito ya viste no hay que ser paciente la paciencia es una virtud ah claro pues chicos mientras tanto observemos la luna y sintamonos como en el titanic ahora se prende no decía que era de día y noche no se que mierda yo creo que tu sensor esta fallando ah lo que pasa es que chamar era para no contratar a ese señor que me Você que era primerizo es electricista es ningmas esa compañia eso primero se prende guau se apago que paso se apago se apago se apago que chevere ah lo que yo claro pero estoy viendo de aqui oh ilumina y desilumina que cheve ah que ese es un faro pe osea es por es por como se llama asi es un faro pe que es al que quiera oh que bonito como lo hiciste darick enséñame ese tipo de cosas yo tambien quiero en mi casa no no puedo porque tu casa eso arruinaria en tu casa te veo darick porque dices eso darick no dime que mi casa es mejor que la tuya porfavor si no lo voy a hacer ah claro pero tu casa mas chevere todavia necesito ganar unos puntitos mas ah puta yo queria tirarme a basura tamar mirame ah ya notas que te veo suicidio chicos no me queda de otra creo que tengo que admitir que mi casa no llega a estos niveles lo intente oh no te vi tamar a ver presiente ese boton para que cuando ganas de dia ya no quieres fuego cambie 7 de noche presiona de nuevo ah aqui donde acampas claro aqui acampo la verdad acá esta tu ovni ah mi helicóptero lo quieres ver? si si quiero verlo todo mira lo pe esta arriba ah ya ah que como no soy miembro de la familia claro la verdad es que te voy a calentar un ratito porque despues lo ensuciate ah ya lo siento presiona esto para que te sientas piloto ya ves? violazo estoy piloteando todo aqui 2 bikes estoy volando estoy recorriendo todo el mundo has dado una vuelta al mundo y ya volviste al mismo sitio muy rapido carame chicos puta que rapido al mismo cuadrado velocidad oh mira aqui quieres ver lo que hay aqui atras? ah si me pregunto que habrá aqui atras me lo pregunto o me lo pregunto? cuentamelo observa, observa aqui esta y tambien mi otro mi otro este mi otro avioncito un jet chiquito ala ala virga una nada la verdad me costo un sol pucha madre te vas hasta el espacio con esto claro pero no yo lo dejo aqui no mas pero empolvandose empolvandose no lo necesitas oh pero como entra? hablamos oh no 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 podes mies eres effer pensy se prende la luz esta rompiendo tu propia construcion no pero como yo lo hago normal voy a taparlo ah ya se lo construiste yo sera achaban de ver eso 还is lo hizo 100% ven perda Oh mira, este es para las semillas, semillas blanditas, todo está aquí, y esto me lo trae en mi cofre, y ahí está todo. También tengo aquí un poquito para darle bombil a esto, y después esto cae solito. Hay como un generador de plantitas, claro, la verdad es que no quisiera presumir, pero me tardé dos minutos. Oh mira, ¿qué es esto? Tú cuidas el planeta. Claro. ¿Cómo es la carrerita, carrerita? ¿La carrerita de caballos es esto? No, pero tienes que venir por aquí, por la puerta, está cerrado, y voy a presionar el botón para que se abra, pero recién. Lo abro. Uuuu, chamba, yo soy libre. Aquí, la verdad es que mis caballos los he mandado a bañar porque estaban apestando. Y ya. Ah, no, no, en realidad a este lo dejé. Oh, pero ¿por qué te pones...? Aquí está mi caballos... No, lo que pasa es que este aquí, una vez lo dejé sin comer, se quedó así, pe. ¡Hala, me! Lo dejé sin comer, este aquí lo mordió a un zombie, pe. Este aquí, mira. Uh, oh, tú eres Frank, dicen, creo. Hace un experimento con los animales. ¿Qué te pasa? Aquí está mi burrito, sabanero también. Ahí le llamo Timmy. Aquí a este le llamo... Federico. ¡Federico! Ese Federico, siempre ahí. Ah, mira, volteó, levantó la cola, ¿viste? Claro, ya conoce, pero este es una estupidez. Tú no me caes bien, güey. ¡Dónde te ves! ¡Ah, ya lo pensé que me querían morder! Este es de Rodolfo, pero ya, como ven, no quiero hablar. ¡Ay, Rodolfo! Como ven, ya no quiero hablar, eso me cae mal. ¿Quieres entrar aquí al... ¿Cómo se llama? No, ya lo quiero. Ahí, ahí, maldición. El volatorio. Espera, espera, espera. Que termine, que termine. Espera, te ves que termine. Ah, nada, malto, ¿qué más pasa? Uno por la fuera construye dos horas. Lo siento, lo siento. Más eficiencia, pero más eficiencia. Te falta eso, ¿ves? Espera, espera, espera. Ahora sí, Pe. ¿Ves? Ahora sí recién puede pasar. Este es mi... 80 años después. El volatorio. Aquí están los cactus. Como puedes ver. Nada, nada en el otro mundo. Algo sencillo, simple. ¿Qué fue? ¿Cuántas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! No, no, no. ¿Qué significa esto? No, no, no. No puedes pensar que están esclavizados. Ellos dos se han puesto ahí porque... Este... Así le gusta apestar. ¡Ah, ya! Me han pedido, ¿ah? Yo los mandé a su casa. Es como el cuarto del amor. Ellos están solitos ahí, encerrados. Sin poder respirar, ni a nada. Él es el niño polla. Y está trabajando. No, mentiras. A ver. Pucha madre. Put your items here. Dice, pongo los items aquí y te lo guarda. Pon ahí. Pon todo lo que tengas. Ah, ya no tengo nada. Y te lo guarda solito. La cagada. Uy, ¿y dónde me lo da? Ahora, este... Ah, mira acá, acá, acá. Te los trae, pe. Oye, este... Miguel. Hay un pata que se llama Miguel ahí abajo. Que organiza todo. Jeje. Este, mis items un toque porque estoy... Quiero... Se tarda. Es un... Hasta que para eso le pago. Miguel, apúrate, pe Miguel. Para eso no te pagan. Chaman y Miguel. Así estamos, Miguel. Normal, no te voy a despedir, ¿eh? ¿Eh? Lo saqué de un refugio, pe, de animales. Esa acción lo tenía como un huevón ahí. ¡Oh, Miguel! ¡Ah! Oigan, otro día, otro día. Otro día lo van. Oigan, Miguel. Oh, Miguel es choro, creo, ¿eh? No, no. Se quedó fato. Ah, ah, ya, hasta que duermen. Ah, ya entonces me voy. Va a cerrar porque si no... Otro día... ¡Gente, entra! Una vez encontré ahí. Se escapa Miguel. Si no, Miguel se va. Y también los aldeanos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pollín ha sacado su hijito! ¡Pucha madre! Este pollín no para... No para de reproducirse. Este pollín se pasa. No pierda el tiempo. A ver, sí, sí, sí. A ver, ¿qué más? Esta es mi granjita de madera. Algo sencillo nomás, creo yo. No, no, no sé si... No sé si te dije... Ah, pero hemos regresado al mismo lugar. No puede ser. Aquí está mi granjita de madera. A ver, ¿en serio es de madera una granja? Claro, mira, pon ahí los slabs. Digo, pon ahí los... ¿Qué slabs? Digo, la... Mira. Y todo se va moviendo. ¿Y todo esto te lo quita? O sea, ¿toda la madera te la da? Claro, pe. Algo sencillo nomás. Puta, ojalá yo pudiese tener mi granjita de madera. Me hubiese servido para hacerme mi casita. No, no creo. Ya bueno, chicos, esto ha sido mi casa, la verdad. Algo sencillo. No van a comprar mi casa con la de Duxo, la verdad. Pero algo es algo. Pero algo es algo, pe. Oh, espérate. Ahora, ponte un ratito en creativo. No, no lo hagas. Claro, para enseñarte un poquito las profundidades. Mira, 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 mira. ¿Dónde estás? Mira, te pegas, te pegas, te pegas. ¿Dónde estás? Ah, ya, mira. ¿Podemos bajar? Pero cuidado con romper algo. ¡Oh, mal! Cuidado con romper algo, porque una red sumeros y se me alora toda mi casa. ¿Seguro? No. Oh, acá está Rodolfo, acá está Miguel. ¿Dónde estás? Acá está Pepe. Ah, aquí está. Me estoy diciendo, están hablando y no me mandan ni cosas. Esa estupidez es. Ya, o porque los tratas así, o tú diciendo, no, están felices, veraneando, pucha mal, mira cómo los tienes. No, son, así le gusta esto. Ah, así le gusta. Ah, ya. ¿Qué es esto? Qué abusivos. Qué bien. Vamos a poner visión nocturna. Es fake. Oh, mira, acá están las armaduras y todo. ¿Cómo harán, no? Puta, para no marearse. Yo me marearía. Pondría una cosa y de ahí nunca más vuelvo a hacer nada de esto. Ah, yo lo hice. Ah, ya, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces, Darick? Ojalá algún día poder llegar a ser tan buen constructor como tú. No, no creo que te lo diga mi secreto, porque la verdad, oh, puta, gratis, ala, qué asco, ahora sí veo todo, ¿no? Ah, qué asco todavía dices. Qué grotesco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen nada mejor que hacer? Ah, súper malo. No, mentira, no estás piolaza, siempre vas a estar piolaza. Aparte, ni que, ah, claro, pierdes. Aparte, ni freando lo hacen solo, fe. Ah, ni de broma. Por eso, esto lo hice yo contigo, solo que no me hicieron creílo. Ah, verdad, ya le dije que yo nomás. Chicos, gracias por haber visto este humilde gameplay. Puta, dejen en los comentarios quién ganó en su casa, fe, chicos. Dejen en los comentarios quién ganó, espero ganar. Yo voy a cruzar los dedos, pero no prometo nada. Pero bueno, gracias por ver. Ya me voy, un puta que piola. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!